Exigimos la renuncia de los funcionarios de la 4T encargados de la elaboración de los libros de texto gratuitos. Leticia Maya, Secretaria de Educación Pública, Marx Arriaga, Director de Materiales Educativos de la SEP, Sadi Arturo Loaiza, venezolano chavista. ¿Y por qué? Porque ni siquiera saben hacer su trabajo. ¿Cómo le vamos a pagar a funcionarios que ni siquiera pueden revisar un texto que no tenga faltas ortográficas? Un texto que iba a ser impreso para todo el país, funcionarios chafas e incompetentes. ¿Cuántas faltas ortográficas se deben tolerar en un documento oficial? Ninguna, señoras y señores. El primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el que no se está capacitado. La ineptitud también es corrupción. En Acción Nacional, siempre hemos sostenido que es deber del Estado, pero no monopolio del Estado, procurar a todos una oportunidad de educación, asegurar una enseñanza elemental para todos. De ahí la importancia de los libros de texto gratuitos. Hoy, lo que nos tiene aquí es estos libros de texto que más bien parecen panfletos chafas de morena, con errores elementales y además violando la ley en un proceso opaco que no tomó en cuenta a expertos, especialistas, pedagogos y padres de familia. Resulta que quienes diseñaron estos instrumentos educativos no cuentan las credenciales para aportar algo sustancial y de calidad. Se trata de personas que están en administración pública por amiguismo y no por sus credenciales. La educación no puede convertirse en agenda de propaganda de morena. Rechazamos cualquier intento del gobierno para convertir los libros de texto en instrumentos de doctrina a la población, en instrumentos de control que son propios de las dictaduras. Queremos libros de texto bien hechos. Eso es mucho pedir, eso es todo lo que se les pide, que las autoridades educativas hagan bien su trabajo, no de forma chafa como es lo que hoy tenemos en nuestro país. Dejaron de lado las materias científicas que aportan bases y conocimientos elementales para esos niños de educación básica de escuelas públicas. Con estos libros lo único que van a lograr es preparar mal a esos niños, a los más pobres, a los más vulnerables y condenarlos al fracaso de por sí con esa brecha que se abrió después de la pandemia que nos va a costar años recuperarnos de ello. Lo que se les está dejando es a los niños un futuro donde no van a estar bien preparados, donde van a estar mal calificados. Es por ello que en Acción Nacional seguiremos insistiendo en que el contenido de los libros de texto deben servir para formar en la ciencia a hombres y mujeres libres. Queremos una educación sin manipulación, que ofrezca la verdad a niños y jóvenes de desarrollarse, sin los prejuicios de un pasado inventado. Queremos una educación incluyente, de calidad, que dignifique la labor de los maestros y que promueva la calidad educativa. Niños y jóvenes bien preparados, competentes, críticos, solidarios, libres de ataduras ideológicas. Eso es lo que precisamente no quiere Morena para nuestra niñez. Es cuanto, Presidenta. Gracias.